La Gobernación Regional del Maule se reunió con los vecinos y vecinas del sector Estación Perquilauquén para conocer en terreno los plantamientos de los vecinos que durante muchos años sueñan con poder asfaltar 8 kilómetros de la ruta. Para relevar un compromiso muy importante que tenemos hace mucho tiempo desde el Gobierno Regional que es avanzar en materia de caminos básicos. Y para eso nosotros vinimos acompañados por el Jefe Subrogante de Vialidad, don José Moraga donde nos hemos comprometido con todos los vecinos del sector que vamos a sacar adelante el proyecto del diseño que va a permitir asfaltar más de 8,5 kilómetros, mejorar la calidad de vida para todos los vecinos de este sector que están prácticamente aislados comiendo polvo durante mucho tiempo. Fundamentalmente decirles que aquí hemos venido a firmar un compromiso que vamos a cumplir como lo hemos hecho en todos los demás proyectos para la Comuna de Parral. Y lo vamos a cumplir por el bien de la calidad de vida de todas las personas que aquí viven. Son más de 8,5 kilómetros que va a significar una cantidad de recursos muy importante. Todavía no sabemos cuánto, por cierto, porque lo vamos a saber una vez que tengamos el diseño. El trabajo requiere tener los diseños para avanzar y lograr los recursos del Gobierno Regional. Estoy muy feliz, muy feliz de esta noticia que nos dio la señora Gobernadora y don Patricio Queda, también el concejal. Y le doy gracias porque sé que ellos van a cumplir. Yo a don Patricio lo conozco muchos años y cada vez que él se ha comprometido, está. Entonces yo feliz, feliz porque este asfalto lo hace mucha falta. Y hace muchos años que estamos esperando. Un camino representa conectividad. Si la ruta está asfaltada, no solo se evita el polvo y el barro, sino que además se usa mejor el tiempo y el entorno es mucho más productivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!